Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte bien. Salud y Nutrición con Omar Vargas y Dayana Vera. Bienvenidos a este su espacio Salud y Nutrición. Yo soy su amigo y nutricionista Omar Vargas Salas. Y en el programa de hoy queremos tratar un tema muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial también. También es acerca del Real Fooding o el consumo de alimentos reales. Ustedes podrán darse cuenta cuando van a un comisariato, cuando van al mercado, cuando van a una despensa, por ejemplo. Estamos invadidos las pechas de diferentes colores, de diferentes presentaciones, productos, marcas que te lanzan ofertas, productos que te ofrecen ciertos regalitos ahí o ciertas estrategias de consumo masivo para que puedan consumir sus productos. Pero más allá de todo eso, ¿qué se esconde detrás de esos productos? ¿Qué hay detrás de una etiqueta de estos productos? Hoy en el programa estaremos analizando ciertos productos y los vamos a comparar con alimentos de la misma clase, de la misma línea, del mismo grupo, pero alimentos reales, que sí es posible. Actualmente se están desarrollando muchos emprendimientos, muchas microempresas, de personas que están comprometidas con la salud, comprometidas con la nutrición, no solamente a nivel infantil, sino a nivel de todo el ciclo de vida, en donde ya están desarrollando ciertos productos o ciertas marcas ya están impulsándose, justamente para fomentar esto, el Real Fooding o el consumo de alimentos reales o la comida real. Porque recordemos que hace unos años atrás los mejores alimentos eran los que se cultivaban, los que se consumían, como dice el término de las nuevas guías alimentarias del Ecuador, las gabas, de la mata a la olla, donde los, digamos, productores sacaban a vender sus productos, más que nada alimentos, hablábamos de alimentos, no como ahora que decimos productos, en donde usted podía ver las características organoeléctricas presentes, su aroma, su color, su textura, su sabor, pero ahora nosotros cogemos un producto en el supermercado, lo primero que vamos a hacer es de pronto verle el precio, de pronto ver la marca, si hay alguna oferta, y lo llevamos, pero no analizamos un poco más allá del contenido que pueda tener. En este mundo de los hiperprocesados, hay mucho riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes que ocupa uno de los principales lugares de muerte, a nivel no solo nacional, sino internacional también, la hipertensión arterial, las dislipidemias o el colesterol elevado, la obesidad, también problemas de la estatosis hepática o hígado graso, por el consumo de estos alimentos hipercalóricos. Entonces, ¿qué propone la tendencia Real Food? o el consumo de alimentos reales, que sean alimentos, no tan solamente siempre pueden ser orgánicos, sino que sean alimentos que contengan, o productos que contengan alimento. Si yo veo, por ejemplo, acá este producto, ya lo vamos a estar analizando, yo me doy cuenta, por ejemplo, que esto es un cacao en polvo para prepararme alguna bebida o algún postre, pero si yo veo algunos otros productos, yo voy a ver que tiene un sinnúmero de ingredientes, y esa es la peligrosidad del caso. Cuando ya un producto tiene más de 5 ingredientes, que ustedes puedan leerlo atrás en la etiqueta, ahí es donde más mayor probabilidad hay de que se pueda contraer o alguna enfermedad crónica no transmisible. Digo contraer porque no se puede adquirir, porque no se puede transmitir de una persona a otra, por eso se la denomina enfermedad crónica, porque genera un daño a nivel metabólico no transmisible, porque no se la puede transferir acerca de algún virus o acerca del contacto piel con piel, o mientras yo estoy conversando con algunas otras enfermedades que sí se pueden transmitir a través de virus, de vacilus, a través del contacto piel con piel de pronto, ¿no? Entonces, pero sí se van adquiriendo con el paso del tiempo con los hábitos que pueda mantener una familia. Se dice que en muchos de los casos, los hijos de padres obesos tienden a ser obesos por la genética, pero sí, aquí hay dos factores muy importantes, los factores externos y los factores internos, o los no modificables, como la edad, el sexo, el ADN justamente, pero los modificables es ahí donde nosotros los nutricionistas siempre estamos influyendo, dando a pautas para un consumo de alimentos más saludables, donde fomentamos la actividad física de cualquier deporte, donde fomentamos el consumo de agua, donde damos recomendaciones en cuanto al patrón de sueño y las horas de descanso, que todo eso va de la mano para el momento de, digamos, estar predispuestos a una enfermedad crónica no transmisible. Es por eso que en el programa de hoy estamos compartiendo ciertas alternativas de comida real, comida que ustedes pueden llevar a casa sin mayor preocupación, sin que estén controlándole a sus hijos, sin necesidad de que, por ejemplo, ustedes vean un semáforo nutricional y se asusten, por ejemplo, o ese producto les parezca bueno. Entonces, eso es lo que queremos compartir en el programa de hoy. Vamos a hacer una pausa acá. Esto es salud y nutrición. Y en lo que nosotros regresemos, estaremos analizando uno de los productos o alimentos que hemos traído, que es el cacao en polvo. Así que no se desprenda la exintonía, que nosotros ya regresamos. Tengo en mis manos un cacao en polvo tradicional, bueno, donde ustedes van a poder ver que dentro de sus ingredientes, el principal ingrediente de ellos, ya les voy a leer por acá que lo tengo, es azúcar, polvo de cacao, maltodextrina, una, dice, premezcla vitamínica, vitamina C, niacina, vitaminas del complejo B, pirofosfato férrico y sulfato de zinc. Aroma idéntico al natural, entre paréntesis cocoa, y aroma artificial, que es etil vainilla. Este producto de aquí es un producto, pues, muy recomendado, muy consumido, en los desayunos de los niños, en la alimentación de las familias, más que nada, en donde por años o por tradición se ha venido consumiendo. Pero ustedes pudieron leer, ustedes pudieron escuchar que yo leí los ingredientes. El principal ingrediente es el azúcar. O sea, ¿qué quiere decir? Que este producto, su mayor sabor, lo va a dar el azúcar. Pero si ustedes leen, pues, acá, este producto se vende como cacao en polvo. Y fuera, más allá de lo de la marca, porque hay muchas otras marcas que también ofrecen lo mismo, y yo les invito a que ustedes puedan leer los ingredientes, más que nada. Para darse cuenta, cuando un producto, es de, o contiene comida real, ustedes van a leer los ingredientes. Acuérdense, menos de cinco ingredientes, o hasta cinco ingredientes, ya es un alimento más seguro que se pueda consumir. Y, en muchos de los casos, hay algunos productos que tienen cinco ingredientes, pero su principal ingrediente, como leímos este de acá, es el azúcar. Entonces, por ende, tampoco es un alimento muy seguro. Entonces, esto de acá, está aportando, déjenme leerle la información nutricional, en una porción, que viene a ser una cucharadita de 15 gramos, me aporta este producto 12 gramos de azúcar. Y ese es el problema. Ese es la parte más peligrosa para cuando los niños la consumen o para una persona que quiera bajar de peso de pronto, me va a decir, yo no como fritos, yo no como, digamos, alimentos mal sanos, ¿sí? pero al momento de hacer una anamnesis alimentaria como se conoce o al momento de yo entrevistarme con el paciente, yo le pregunto pues qué alimentos consume y él me va a decir de pronto, sí, yo como, yo tomo en mis desayunos leche con chocolate de la tradicional. Entonces, yo ya me doy dando cuenta que por qué él o ella no puede bajar de peso si ya está siguiendo algún régimen. Porque también esta parte del azúcar tiene una parte muy importante en cuanto a la reducción de peso. O sea, cuando una persona consume alimentos o productos altos en azúcar, hablemos de este específicamente, también pues esta recordemos que es energía y la energía en exceso se acumula y por ende se transforma en un peso excesivo. Entonces, este producto tiene, como les leía, principal ingrediente azúcar. De entrada ya no lo deberíamos consumir, peor aún los niños. El segundo dice polvo de cacao. No dice ni siquiera cacao en polvo que esa es la diferencia que ya vamos a analizar en otro producto que hemos traído. Maltodextrina que es una sustancia porque en muchos de los casos se añade a los productos para darle un poco más de consistencia, de sabor. Bueno, se utiliza el término como relleno y que sea para que sea un poco más barato. Y, bueno, además de que aquí diga premezcla de vitaminas de complejo B, también dice pirofosfato férrico porque ustedes leen aquí en la etiqueta por ejemplo dice hierro más vitaminas pero recordemos que este es pues un hierro añadido, un hierro artificial. No así cuando nosotros consumimos un alimento real que este pues nos va a dar vitaminas y minerales pero de origen natural. entonces como es otra de las presentaciones que ustedes pueden encontrar por ejemplo yo tengo aquí unas barras de cacao ya si ustedes leen acá en la etiqueta dice 85% de cacao que es un cacao amargo si un cacao fino de aroma y si ustedes pueden visualizar ahí no hay etiquetas no hay semáforo porque es un alimento natural solo ha sido envasado nada más ha sido derretido y envasado en esta funda y por ende pues no tiene semáforo porque está en su estado natural entonces es un cacao que se pueda consumir ya para las diferentes preparaciones para los postres para las tortas para el mismo desayuno como decíamos también y que es más natural porque lo importante es que no tiene azúcar añadida recordemos que las frutas los vegetales y muchos de los productos tienen su propio dulce su propio sabor su propia textura entonces las frutas por ejemplo son ricas en fructosa que es una azúcar natural propia de ellas y que esto es lo que le va dando el sabor característico diferente entre una y otra fruta entonces ¿por qué añadirle un poco más de azúcar a estos productos? ¿si? entonces una buena opción que yo he traído acá no por la marca tampoco es este nips de cacao o unos cacaos en trocitos donde usted va a poderlo añadir también a sus bebidas o a sus preparaciones a sus tortas pero si ustedes pueden leer aquí dice cacao orgánico ¿ya? no tan solamente porque sea cultivado orgánicamente sino que dice trozos de cacao y si ustedes leen los ingredientes dice trozos de cacao y nada más no hay nada más ¿ya? entonces no aquí no hay azúcar no hay vitaminas añadidas no hay preservantes no hay saborizantes añadidos porque este es un producto pues digamos seguro ni siquiera ustedes le pueden ver el semáforo porque es un alimento solamente envasado nada más no es un hiperprocesado por ende es de un consumo seguro esto es lo que queremos entonces que se vayan incorporando cada vez en cada una de sus comidas alimentos reales por eso el término real food o comida real ahora hay mucho mucha corriente internacional y que bueno viene hasta nuestro nuestro país nuestro medio y queremos compartirla con ustedes ¿no? el real food o el consumo de alimentos reales porque eso es lo que está enfermando a la población el consumo de alimentos hiperprocesados en donde van a estar llenos de calorías llenos de grasas trans incluso elaborados con aceites vegetales por ejemplo aceites de palma en donde ya está comprobado que el aceite de palma es completamente cancerígeno pero como es más barato la población no consume y no se está dando cuenta que se está haciendo un daño a su salud entonces en este espacio de salud y nutrición queremos compartir con ustedes estas alternativas para que ustedes puedan llevarlas en práctica a sus hogares y que de esta manera puedan tener una buena alimentación nos vamos a una pequeña pausa y en lo que regresamos estaremos con otro de los alimentos de este programa de salud y nutrición del real food hemos vuelto de la pausa este es su espacio de salud y nutrición recordando que nos pueden ver todos los días martes y jueves a las 7 de la noche por este es su canal Yaguachi TV o también pues si usted está en otra ciudad o en otro país que ya también tenemos varios televidentes que siguen nuestro programa a través de las redes sociales pueden hacerlo a través de la fanspage de Yaguachi TV o también desde nuestras cuentas en Facebook e Instagram donde ya están colgados los videos y ustedes pueden también disfrutar de este programa salud y nutrición el tema de hoy como lo hemos dicho es el real fooding o el consumo de alimentos reales otro de los alimentos o productos que hemos traído hoy es esta famosa crema de avellanas con cacao muy consumida por las chicas por los niños por su sabor contagiante por su sabor pues que causa mucho la atención a las personas que la consumen aunque también es un poquito costosa pero ustedes ya van a ver que se ha vuelto digamos popular el consumo incluso entre las parejas le regalan como obsequio una de estas cremas de avellana aparentemente pero este vamos a descubrir cuál es su contenido nutricional de ellas vamos a leer cuáles son los ingredientes yo tengo acá en mi mano la crema tradicional y acá tengo otra que es a partir de avellanas con cacao digamos que 60-75% puro en donde eso es lo que le va a dar el sabor y trazas de avellanas también entonces ya van a ver cuál es la diferencia primero vamos a analizar el tradicional ¿verdad? una crema de avellanas aparentemente dice aquí con cacao les voy a leer cuáles son los ingredientes como principal ingrediente nuevamente encontramos al azúcar y si ustedes pueden vayan a los comisariatos los invito para que ustedes puedan leer la etiqueta y los ingredientes y ustedes van a comprobarlo que dice primero azúcar segundo dice grasa vegetal ya desde ahí partimos mal tercero leche descremada en polvo cuarto dice cacao magro en polvo pero si ustedes pueden ver solo el porcentaje es de 7.4% que esa es la otra ustedes me van a decir sí tiene cacao amargo el que usted estaba hablando anterior en el bloque anterior pero la proporción está en un solo 7% dice emulsionante lecitina de soya saborizante y vainillina idéntico al natural ya además que contiene avellanas también contiene leche y contiene trazas de soya si ustedes pueden ver también el semáforo nutricional tiene el primero alto en azúcar que es rojo el segundo alto en grasa que es rojo entonces este es un alimento que no puede ser consumido porque tiene dos semáforos en color rojo alto para la grasa y para el azúcar que es muy muy dañino para la salud entonces nos preguntamos muchas veces por qué la población está enfermando por qué la población está muriendo por qué a nuestros adultos les están cortando los pies los dedos por qué nuestros pacientes digamos diabéticos son más jóvenes cada vez más en la actualidad porque anteriormente se veían los pacientes diabéticos a partir de los 50 de los 60 años hoy ya tenemos jóvenes diabéticos no solamente porque de pronto hayan nacido con una diabetes o por un fallo pancreático sino porque el consumo de estos productos que aparentemente pueden ser ricos o que a veces decimos solo una vez al año no hace daño es lo que va a ir aportando esa sustancia que va a ir dañando las terminaciones nerviosas la retina de los ojos donde va también afectando también la parte de los riñones y es ahí donde se va produciendo el desbalance en cuanto a la salud de las personas entonces por eso es un producto que no se debe consumir cuál es la versión digamos nutritiva o cuál es la versión saludable que yo he traído tengo por acá una choco avellana no por la marca tampoco pero les voy a leer los ingredientes acá tenemos el principal ingrediente vamos a encontrar nosotros que es mantequilla de almendra completamente y mantequilla de avellana trozos de avellana y polvo de cacao orgánico tiene aceite de coco panela orgánica y glucosio estebiol o sea no es endulzado con azúcar ustedes no escucharon por ningún lado el azúcar a diferencia del otro producto que estuve leyendo anteriormente entonces tiene mantequilla de almendra mediante compresión no es una mantequilla vegetal o una margarina sino ni aceite ni aceite vegetal como le tenía la anterior sino una mantequilla de almendra propia si nosotros vemos el semáforo dice alto en grasa bajo en azúcar y bajo en sal pero aquí viene la diferencia que quiero que ustedes también puedan aprenderlo a poder interpretar el etiquetado este alto en grasa es porque el principal ingrediente dijimos que era mantequilla de almendra que es un producto seco un fruto seco mantequilla de avellana que es otro fruto seco entonces los frutos secos se caracterizan que por ser altos en grasas pero en grasas saludables entonces este producto tiene grasas pero de origen saludable eso es lo que significa el semáforo y el color rojo en este caso alto en grasa grasa saludable esa es la diferencia con el otro producto y eso es lo que debemos de nosotros aprender a digamos identificar o a diferenciar entre uno y otro producto entonces es igual que el producto de acá se utiliza a sí mismo para bocadillos para el desayuno para panqueques para tostaditas pero lo importante es que este producto ya o este alimento envasado porque es troceado este avellanas troceadas y maní troceado y cacao en polvo es más seguro y más natural y no solamente lo digo por la marca no lo he nombrado la marca ya sino que de esa manera estamos asegurando la alimentación de nuestros hijos si ustedes podrán darse cuenta yo acá he traído un puede ser un dips o un digamos que piqueo como se puede llamar pero obviamente de dulce hay tostaditas tostaditas de pan donde yo le he incorporado ya esta crema de maní o choco avellana como se conoce de avellana libre de azúcar si y este con grasas saludables que es muy importante para nuestro sistema circulatorio y cardiovascular entonces de esta manera hay opciones nutritivas hay opciones naturales donde yo le pueda ofrecer a mi familia algo mejor y que de esta manera se puedan nutrir sin necesidad de estar consumiendo pues alimentos hiper procesados también entonces esta es la recomendación que te traemos para que ustedes puedan allá ponerlo en práctica en casa y así hay muchos otros productos por ejemplo citemos los cereales de desayuno tradicional en los niños podemos citar algunos otros productos por ejemplo los puré de de frutas ya que así mismo aunque estén envasados solo ustedes van a encontrar en la etiqueta por ejemplo que dice puré de frutas nada más no dice azúcar no dice conservantes no dice este edulcorantes artificiales y así hay un listado de alimentos y productos que ustedes pueden ir incorporándolos en su alimentación diaria para que de esta manera se sientan pues más seguros y de estarle brindando alimentos más nutritivos a sus hijos y a toda su familia este ha sido el programa de hoy que queremos compartir con ustedes y esperando pues que les sirva de mucho y que ustedes más que nada aprendan a ser un poco más crítico con los productos a revisar mucho las etiquetas a revisar la información nutricional las porciones también y este a tener una mejor elección para tener una mejor salud a través de una buena nutrición yo soy su amigo Omar Vargasalas conmigo será hasta la próxima también quiero decirles que pueden hacer sus comentarios o sugerencias al número que aparece en sus pantallas y este o seguirnos en nuestra cuenta de Facebook e Instagram también y si se perdieron el programa pueden también ver su reprise los días sábado y domingo a las 8 de la mañana yo enviarle un saludo también a mi colega y amiga Dayana que no ha podido estar en esta en este programa pero yo sé que pues allá también nos está viendo y será hasta la próxima que ella pueda estar acá se despide con ustedes su amigo Omar Vargas hasta la próxima todo lo que necesitas saber para verte y sentirte bien salud y nutrición con Omar Vargas y Dayana Vera